Todo tiene un propósito mira este, 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 este atril fue construido con un propósito Ayúdeme por favor esta copa tiene un, esta mesa tiene un, ayúdeme esta plataforma tiene un, estas luces tienen un, este micrófono tiene un Y tu vida tiene un propósito porque todo lo creado fue creado con un propósito tú no naciste es por casualidad A Dios, Dios te trajo a esta tierra por un propósito Quien no tiene propósito no tiene por qué vivir por eso la gente piensa en suicidarse porque piensa que no tiene propósito Yo me iba a lanzar el 25 de diciembre del puente Beiling en el Carmen de Cartago porque creí que mi vida no tenía sentido Con solo 19 años Y me iba a lanzar hasta que escuché una voz que me dijo Iván tengo un plan para tu vida y volví a ver y no vi nadie Y dije ando tan cruzado, tan tomado que alguien no sé si fue Dios o yo o qué pero sentí una voz que me habló Y al otro día eso fue el 24 y el 25 en la mañana estaba recibiendo a Jesús y descubrí que yo tenía un propósito Y ese propósito que descubrí no solo me tiene aquí a mí, tiene a muchas personas conectadas con un plan de Dios Porque Dios tiene un propósito para ti porque a través de ti muchos activarán su propósito Pastor háblame suéltame un poquito el propósito, el propósito es el fundamento donde construyo mi vida El propósito es el fundamento donde construyo mis sueños, donde construyo mi familia, donde construyo mis ideales, donde construyo lo que yo soy El propósito ojo acá es el por qué que sostiene mi vida sin importar cómo suceda y por favor esto es importante esta frase El propósito es el por qué y míreme acá el por qué es el fundamento Todo ser humano puede dudar de cómo lograr cosas pero no puede dudar del por qué Porque el por qué es lo que sostiene tu propósito, el por qué es lo que es el fundamento de tu vida Decepcionémonos en el cómo, que nos lastinen en el cómo, que dudemos en el cómo El ser humano tiene derecho a dudar de cómo suceden las cosas pero jamás puede dudar de por qué van a suceder Si tú dudas de por qué estás dudando de tu destino Dios nos permite dudar del cómo Porque en el cómo somos sorprendidos así como somos decepcionados Pero ni la sorpresa del cómo ni la decepción del cómo me va a hacer dudar del por qué sigo creyendo Del por qué me casé, del por qué nací, del por qué vivo, del por qué soy cristiano En la Biblia nunca viste a Dios diciéndole a nadie cómo hacer algo En la Biblia Dios primero le enseñó a todos por qué lo debían de hacer Le dice a Moisés por qué si Dios le revelara o a ellos en la Biblia o a nosotros el cómo No, no se lo creemos, nuestra mente es demasiado pequeña para aceptar el cómo Imagínate Dios diciéndole a Moisés, mira Moisés vas a ir a Egipto y vas a hacer plagas Y Faraón se va a enojar y te van a querer linchar el pueblo Y vas a tener que abrir el mar y vas a vivir 40 años en el desierto Y ahí yo voy a tener, el pueblo se va a revelar y vas a llover maná Y dice Moisés, ay no búscate otro yo no puedo Dios me dijo Moisés, vas a ir a sacar a él porque yo te escogí para que tú lo hicieras Deja que Dios te sorprenda en el cómo, deja que la gente te decepcione del cómo Pero nunca hagas que el cómo sucede, como el cómo pasó, el cómo te traicionaron El cómo está pasando, el cómo está viviendo te haga dudar de por qué vas a salir adelante De por qué lo vas a lograr, de por qué, el por qué Porque Dios tiene un propósito para mí y del cómo no sé Yo a veces me enojo con Dios en el cómo, mira Señor no te entiendo cómo vamos a hacer esto Cómo lo vamos a lograr, cómo está pasando esto, cómo Señor Pero creo por qué tú vas a hacerlo Deja de darte un por qué en tu corazón Romanos capítulo 8 versículo 28 Y sabemos es algo que se sabe, se cree, se razona y se siente Que los que aman a Dios, los que aman a Dios, todos los comos les ayudan a bien Tu pastor cree que porque él ama a Dios todo lo que me pase me ayudará para algo bueno Pastor porque usted cree que todo lo que le pase le va a ayudar a algo bueno Porque yo amo a Dios Yo creo que cualquier como que no entienda me va a ayudar porque yo amo a Dios Sigamos leyendo esto es a los que conforme a los que conforme son que a que te llamó Dios a esta tierra A que te llamó Dios a esta tierra a su propósito pero la única forma de entender o descubrir ese propósito Es creyendo que por yo amar a Dios todo lo que suceda aunque no entienda el cómo sucede Me va a ayudar para algo bueno Tal vez no entiendo por qué se murió ese familiar Por qué me traicionaron, por qué se perdió ese negocio Pero algo sí sé que de esto Dios hará algo bueno De esto Dios hará algo bueno Porque yo lo amo, porque él es mi padre Porque yo soy su hijo, porque su hijo murió Porque él lo prometió ¿Cómo? No sé Pero por qué sí lo sabré hasta el día en que me muera Pero no, dígale que está a su lado No permitas que un mal como asesine un gran por qué Todo tiene un propósito Cuando tú estás viendo una película en el cine Tú dices pero por qué se murió Pero qué tonto, por qué no le avisan Ay lo va a agarrar y se lo va a comer Y el director de la película está muerto de risa Porque esa escena es necesaria para el final de la película Y tú no comparte la escena Pero el director ocupa esa escena Para que haya el final que él ya quiere La Biblia dice que los planes de Dios para nosotros Son planes de bien y no planes de mal La Biblia dice que cuando yo le pido algo a Dios Él me da mucho más de lo que yo pido O lo que yo entiendo Si tú le pides esto a Dios Él te da más de lo que tú pides Si esto es lo que tú entiendes Dios te da más de lo que tú entiendes Mientras que tú estás sufriendo en la escena Dios te está diciendo Yo soy el director, yo te mandé a la tierra Yo tengo todo un plan para tu vida Yo tengo todo un plan para tu vida